¿Cómo le estás pasando? Oscura Presentida Oscura Presentida Oscura Presentida ¿Cómo le estás pasando? Oscura Presentida ¡Ay! Por poquito te vas Por poquito te vas ¿Cómo es tu nombre? Barbie Ay Dios mío Mira déjame mostrarte a tu Ken Ven acá, mira Este es el único que le hicieron el pelo negro porque es la versión hispana Entonces Barbie, ¿entiendes cómo es el tronquito? Ajá ¿Alguna vez has subido por el tronquito? Jamás No Oye Barbie, el cuento ese que le hace matar a la gente no se lo cree nadie Así que déjate de cuenta Ok, el nivel 1 cuesta un poquito Así que vamos a meterlo por la ranurita y a preguntarte ¿Qué color quieres en el nivel 1? El verde Ok, vamos a construir otra palmera de la suerte Tú espera un momentito Barbie Inmediatamente la construimos Porque los colores que tienes para elegir son el azul, el amarillo y el rosa Oh ¿Tú tienes televisor blanco y negro? Es que aquí se ve verde Ah, se ve verde Ajústale los colores que hace como dos años que no tocas el televisor ese chica A ver Acaba de subir por el tronco ¿Qué color quieres? ¿El verde? No, ya me dice No, no, no Ahora quiero el púrpura Dale El azul Azul Ajá Eso, Barbie Barbie, muy bien Ese era el verde Ahora, dos cocos para el nivel 2 Uno Dos ¿Qué quieres Barbie? ¿Qué color? Eh, rosado ¿Estás segura que no quieres el verde? No Ah, ok Adelante Adelante con el rosado Barbie Barbie ¿Qué alegría? ¿De qué país eres Barbie? Cubana ¡Cubana! ¡Qué gozo más grande! ¡Qué alegría! Ajá ¡Eh, eh, eh! ¡Ay, qué sorrisas más lindas tienes! ¿Te gusta? Me encanta A mí me gusta también la de la Barbie Ay, qué gracioso ¡Ay, Dios! Me ruborizo aquí Bueno, te vamos a pasar ahora con tres cocos para que pases al nivel 3 Uno Dos Tres La audiencia está toda contigo y todos queremos que te vayas a Jamaica ¿Qué color quieres Barbie? Que estás teniendo muy buena suerte Amarillo Amarillo Barbie Amarillo ¿Estás segura? Sí Adelante con el amarillo ¡Eso es Barbie! Oh my God Según las estadísticas creo que vas a ser la primera persona que se lleve el coquito Si te lo llevas Vas a ser la primera persona que se lleve el coquito eligiendo todas flechas, pura flecha nada más Ay, Dios mío Ay Ay, Dios mío Barbie Dime Barbie, peínate Ay, mi amor Abre la casita Súbete en el carrito Que nos vamos para Jamaica ya mismo Oh my God Oh my God Tú eres esa que la pones abajo del agua y se broncea Ay, Dios mío Pues prepárate porque en Jamaica hay agua por todos lados así que vas a estar bien bronceada El nivel 4 Cuatro coquitos Uno Uno Dos Tres Cuatro Espérate un momentito Espérate un momentito Ay, mi madre Ahora sí Barbie Dime una cosa ¿Qué color quieres? Ay, mi amor Ay, no me digas ese color Ese color es problemático Dime Barbie, ¿qué color quieres? Ay Dios mío Dímelo Ay, Abel Abel, lo que vas a hacer El azul El azul ¿Estás segura? Ay, mi madre Ay, tu madre No me digas eso El azul El azul Barbie Sí, el azul Adelante con el azul A ver Salúdala Ay, Dios mío Ay, Dios mío No lo sé ¿Dónde estás? ¿A dónde estás? ¿Cómo te sientes? Ay, está temblando Deja que vayas para Jamaica Que vas a temblar también Allá con un Ay, no sé Oye, tú no sabes Cómo se goza allí ¿Qué se siente Haber ganado Dos pasajes? Ay, emocionante Nunca, nunca Me había ganado nada Mi amor Deja que tú dueras Te vamos a poner En el cuarto Directamente Con Lancelot Que está aquí presente Para que goce muchísimo Allá en Jamaica Pero Barbie Vamos a decirle a la gente Que no tuvo suerte Y que no pudieron concursar O que no han podido ganar Que pueden acompañarnos Por su propia cuenta No pierdas la oportunidad Suscríbete al canal Y recibirás completamente gratis Felicidad eterna ¿Qué más tú quieres?